Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una y una disco solo es perdiendo El tiempo, baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que montón me ha costado, quizás te hice un favor cuando me pides tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que esto se ha mejorado No tienes días grises, ya no te ven en las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una y una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que montón me ha costado, quizás te hice un favor cuando me pides tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que esto se ha mejorado No tienes días grises, ya no te ven en las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una y una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso es que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Gracias por ver el video